¡Próximo! Al precipicio llegan Francis y Wilber Martínez. Vienen a bailar. Aquí vienen. Hola, bienvenida señorita. Bienvenido caballero. ¿Cuánto tiempo tienen en el mundo del baile? Trece años. Trece años, los dos empezaron muy pequeños, ¿eh? Exacto. ¿Siempre con el baile folclórico o han experimentado con otro tipo de baile? Siempre con el baile folclórico, llevando nuestras tradiciones en alto como tiene que ser. ¿Y ustedes son compañeros, hermanos, primos? Somos hermanos. Amigos. Ah, hermanos, son hermanos. Perfecto. ¿De dónde nace esa cultura, esa inclinación por la cultura del baile en su casa? ¿Hay bailarines también o...? Sí, bueno, está en la parte de los cantantes. Mi tío es cantante y ahí proviene toda esta parte de danza también. Ah, cantante y desde el cantante danza. Ok, bien. Señor, su tiempo entonces empieza. Ubicación. Con el reloj de arriba. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video